Hoy es el día de la Cruz Roja, pero ¿sabías que tiene otros símbolos hermanos que ayudan en las tareas humanitarias de salud y salvación en casos de emergencias? El primero es la Media Luna Roja que fue creado durante la guerra ruso-otomana ya por el siglo XIX, ya que se consideraba que la Cruz Roja, aunque no era una organización religiosa, pero sí era la susceptibilidad de los soldados otomanos que estaban siendo rescatados por ese cuerpo, por lo cual se creó la Media Luna Roja para no herir susceptibilidades y desde ahí se quedó para los países musulmanes, pero seguía siendo un emblema religioso tanto la Cruz como la Media Luna representando las dos principales religiones, el cristianismo y el islam, por lo cual se creó el cristal rojo, que es una mezcla un poco neutra para indicar dónde se puede recibir auxilio sin necesidad de que tenga connotaciones religiosas. Uno de los países que lo adoptó ha sido Israel, así que ¿conocés los símbolos?